¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Entonces, vámonos rápidamente con estas pruebas innegables, contundentes y absolutas. Dos pruebas que surgen este fin de semana en donde se comprueba nuevamente el apoyo ilegal, irrestricto, innegable, hijo de la chingada de Televisa apoyando a Eruviel. Esta fotografía fue difundida en Twitter este fin de semana y captó una camioneta, todos reconocemos a las pinches camionetas de Televisa, repartiendo, ahí con sus acarreados rojos, repartiendo despensas y artículos promocionales del pendejo de Eruviel a la gubernatura del Estado de México. La imagen difundida por TweetPic muestra a dos personas vestidas con los panfletos absurdos de Eruviel, sustrayendo objetos de la camioneta con logos de Televisa. El usuario que tomó la foto fue Edmundo-R, incluso mandó un mensaje, déjenme pongo algo de música, mandó un mensaje tanto a Eruviel Ávila como a Emilio Azcárraga. ¿Algún comentario, señores, Eruviel Ávila y Emilio Azcárraga, Alianza PRI-Televisa, sobre este descaro, sobre este escarnio? Hasta el momento la fotografía muestra la alianza tácita entre Televisa y el PRI y ha sido vista más de 3 mil ocasiones, no es suficiente, necesitan ser más. Y se le han dedicado cientos de mensajes en la red social. Hacen falta que ustedes sean parte de esto. Por otro lado, publica Sancader en El Santuario, esto también está en el santuario.info, por supuesto, como el escuincle este pelón irresponsable, idiota, imbécil, bueno, el pendejo ese que se llama Facundo, según él lanzó una supuesta convocatoria para ver qué candidato le hacía caso para hacer un jingle político, porque decía que estaban muy feos. No es por nada, yo sigo pensando que el nuestro es mejor, ahorita ponemos un fragmento. O bueno, ya los que lo han escuchado, pero no mames, este cuate ya abierta y descaradamente, haciéndole canción, esto es ilegal, ilegal. Bueno, qué parte de ilegal no entienden, la I, la L, la pendejes. Bueno, ya Televisa definitivamente, digo, ya muchos lo sabíamos, pero todavía había pobres inocentes que no creían eso, el horrible, el asco de entrevista está en el santuario.info, ahí lo pueden encontrar. Yo, sin embargo, les dejo mejor un video creado por santuaristas para santos y santas del santuario. Esto es, nuevamente, cuidado con la coloreteada. Tenemos una semana para que todo el mundo vea este video con pruebas. Que bueno, son pruebas que todo el mundo conocemos, simplemente es mofa y al descaro y a las pruebas que ya todos sabemos. Regreso en dos minutos, bueno, más o menos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Doña Herubiela se maquilla y se echa mucho por este y se le quedan los...